Bueno, ahora viene la segunda parte. Voy a mostrarles entonces cómo se arcan los grupos en Google Classroom. Voy a hacerlo tomando cómo hace el grupo, lo que me va a tocar armar. Entonces, entraríamos a la cuenta institucional. Esta es la cuenta institucional. Entonces, vamos primero y buscamos Classroom. Ya les dije en las cositas estas de cuadrículas, entramos a Classroom. Y estando ya en Classroom, bueno, él nos va a veces dando avisos y cositas. Entonces, bueno, continuar. A veces aparece eso, a veces no. Y en este más es donde yo voy a crear mis grupos. Entonces, yo voy a crear los grupos míos. Crear una clase. Los estudiantes ya saben, ellos lo que tienen que hacer es unirse a la clase. Yo a ellos no tuve que explicarles nada. Yo simplemente les mandé la invitación y ellos solitos. O sea, los estudiantes tienen el chip de la tecnología que ellos miran cómo se soluciona. Nosotros no. Nosotros nos toca buscar tutorial y quien nos explique porque nosotros no somos, pues, de esa generación. No nacimos con eso. Entonces, le damos clic al más y le decimos crear una clase. Entonces, este cuadradito es el que yo tengo que gestionar para poder crear una clase. Entonces, yo voy a tener un grupo que se llama 1302A. Sección. Bueno, aquí estos nombres no están muy bien dados porque yo aquí le habré puesto programa de formación complementaria y resulta que es el nombre que aparece debajo. Entonces, yo aquí le pongo más bien el nombre de la materia didáctica de la lengua inglesa 4. Asunto, pues, esto no va a salir ni se va a ver, pero, pues, uno lo llena, pero no es necesario. Y le digo crear. Sala, eso no hace falta. Crear. Así como creé este, tengo que crear uno por cada materia que yo voy a dar. Entonces, le digo crear y él me va creando ese salón. Entonces, digo, entendido, prepárate, consulta las calificaciones. Bueno, aquí le dice unos mensajes. Le dice, entendido. Aquí ya tengo mi salón de clase. Yo lo puedo personalizar y subir un tema. O sea, ponerle una foto, hacer algo. Entonces, yo tengo una foto del grupo, entonces yo subo una foto. O quiero cambiar el tema. Entonces, aquí hay opciones para uno cambiarle el tema. Para tener cada salón con una imagen diferente. Que eso le ayuda a uno a la visualización cuando está trabajando. Pues, para ubicarse en el salón. Entonces, si tengo fotos, subo la foto del grupo. Si no, busco un tema diferente para cada salón. Eso que acabé de hacer con este grupo, lo hago con cada una de las materias que tengo. Bueno, ya tengo el salón, pero no tengo a nadie. ¿Qué tengo que hacer primero? Y invitar a las personas. Entonces, aquí yo tengo para invitar a las personas. Entonces, alumnos. ¿Qué debo yo hacer acá? Entonces, lo que yo tengo que hacer es ir a buscar en mis archivos en dónde están las listas de mis estudiantes. Yo tengo la lista de los estudiantes con correos. Y entonces, bueno, digamos que son estos. 13.02 eran los de... No los he actualizado. Estos son los de 13.02 del semestre pasado. Entonces, yo lo que le digo es copiar. Aquí los tengo los de Gmail. Aquí los tengo los de Gmail. Copiar. Y pegar. Resulta que, fíjense que él de una vez me los va, me los va identificando ahí. Todos esos. Cuando ya los tenga señalados, le digo invitar. No los voy a invitar porque es que este es el correo de Gmail. Y esto lo debemos hacer es con el correo institucional. Entonces, por ahora yo no puedo terminar de hacer este proceso. Pero si fueran estos los correos, simplemente le daría invitar. Al decir invitar, Classroom le manda un correo a todos los estudiantes para decirles que los invita a que se integren a este grupo. Y los estudiantes lo que tienen que decir es, acepto. Ellos siguen el proceso. Como les digo, yo no tuve que explicarles a ellos nada. Simplemente les mandé el correo. Les dije, como eso fue cuando estábamos terminando las vacaciones, en la cuarentena. Entonces, yo les dije, chicos, estoy probando esta nueva herramienta a ver si no funciona. Entonces, por favor, denle aceptar a la invitación que les llega a ver si armamos los grupos. Yo no les dije más nada porque ni siquiera sabía cómo tenían que hacer ellos eso. Y ellos simplemente aceptaron y ya. Es simplemente uno seguir los pasos que ellos lo van a hacer. Entonces, cuando tenga los correos institucionales, hacemos eso y le decimos invitar y ya. No lo hago porque no los tengo. Ya está el salón, digamos, que ya aceptaron aquí, ya los tengo todos y ya entraron. Resulta que hay estudiantes que tienen alguna dificultad para entrar. No sé por qué algunos tuvieron dificultad. Entonces, uno le manda es la clave. Esta es la clave. Esta cosita que aparece aquí es la clave del grupo. Entonces, uno con el monitor del grupo o, bueno, por el correo, le manda la clave. Cuando uno ya tenga a todos los estudiantes listos, es mejor bloquear para que no haya clave. ¿Por qué? Porque se le pueden meter personas que no deberían estar ahí. Entonces, mire, esta es la clave. Entonces, habría que bloquear la clave. Eso tocaría ir, creo que es a esta cosita. Espérenme, a ver, sí, aquí. Uy, repito. Si van a bloquear la clave, cuando tenga uno una duda, vaya siempre a la cosita esta que es la de configuración. Busque esta cosita que es la que ayuda. Entonces, vamos a configuración y ahí aparece el código de la clave. Pero yo puedo decir inhabilitar. ¿Por qué lo inhabilito? Porque ya los tengo todos. Entonces, yo no necesito que más gente me esté entrando y saliendo. A mí hubo a veces al comienzo que me llegaron unos personajes que eran nombres que ni siquiera eran de mis estudiantes. Y era que había unos estudiantes que le daban al novio para que entraran por ellas. Entonces, le aparecían nombres que no eran. Entonces, por eso hay que inhabilitar. Si ya están todos, ya están todos y no más. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta también. Aquí en configuración, ustedes pueden encontrar, pueden cambiarle los nombres. Si ustedes se dan cuenta que no, esto debió quedar así, mejor le pongo esto. Hay novedades generales. Por ejemplo, los estudiantes pueden comentar y publicar. O los estudiantes solo pueden comentar. O solo los profesores pueden comentar o publicar. Como cada uno le guste para el tablón. Yo les dejo comentar y publicar porque ellos a veces comparten cosas. Que escriben, que preguntan y ellos mismos contestan. Entonces, es muy buena esta parte. Dejarla así porque hay más interacción. Entonces, que publica una pregunta y el que sepa la respuesta, la escribe de una vez. Sí, que no le lleguen a uno al correo las preguntas de uno por uno, uno por uno. No, las preguntas deben ser públicas. Ahí está. Trabajo en clase en las novedades. Mostrar notificaciones, mostrar archivos y detalles, ocultar notificaciones. Yo por ahora le dejo así como está. Mostrar los elementos eliminados. Como uno en el tablón a veces se le llena de cosas, pues uno puede eliminar. Pero uno puede eliminar solo para los estudiantes. Si elimino solo para los estudiantes, entonces le marco esta. Para que nosotros sí podamos ver lo que se eliminó para los estudiantes. Porque a veces uno elimina para que ellos no se confundan con tantas cosas. Entonces, uno lo elimina para todos o solamente para ellos, de acuerdo a lo que uno quiere. Resúmenes para tutores. Esta no estaba antes. Toca mirar a ver qué es porque no me acuerdo haberla visto. Estas aplicaciones las van actualizando. Entonces, a veces, por ejemplo, esto de mí tampoco yo lo he visto antes. Entonces, mire, parece ser que esto crea de una vez el vínculo para las reuniones con este grupo. Las reuniones en Meet. Ahorita les hablo de las reuniones en Meet. Por ahora sigamos con esto entonces. Y esto de calificaciones yo no lo utilicé porque yo no le vi necesidad. De acuerdo a los tutoriales que estuve mirando, no le vi ninguna necesidad. Entonces, fíjense. Entonces, yo empiezo aquí, les doy un saludo bienvenidos. Publicar ahora, entendido. Entonces, les escribo, bienvenidos estudiantes de Meet. Y les escribo aquí. Y si es necesario, les subo un enlace, les subo lo que sea. ¿Qué puedo subir? Yo puedo subir un archivo que ya tengo en Drive. Puedo subir un vínculo, así como está el de la plataforma de Ducis. O puedo subir un vínculo, un enlace. O puedo subir un archivo. O puedo subir de YouTube algo que yo tenga publicado. Puede ser en mi canal o en el canal de otra persona. O un video que yo vi que me pareció bonito. Publicar y ya. Y ahí se subió. Entonces, aquí es para dar anuncios, responder, interactuar. Bueno, todo, todo. Uno lo sube. Le da publicar. Y ahí los estudiantes pueden... Bueno, apenas voy a poner la palabra bienvenidos. Entonces, yo me lo borro. Como no tengo a nadie, no pasa nada. Después, los estudiantes a esto que yo les puse acá, ellos pueden hacer comentarios a este mismo tema. Entonces, comenta el uno, comenta el otro. Y aquí me aparecen comentarios de tantas personas. Y lo abro. Y ellos mismos ven los comentarios. Todo se ve ahí. Entonces, pues es una herramienta que a mí me ha parecido muy buena, muy práctica. Fíjense que no hay calificaciones porque todavía no hay nada. Las personas me faltan. Los trabajos me faltan. Todo se crea. Bueno. Ahora, ¿cómo se crea una tarea o un trabajo? Entonces, ya estamos aquí en... Ah, aquí el tablón ya lo llaman novedades. Como estamos en Google Suite... Ah, eso se me olvidó explicarles. Una de las diferencias entre Google Suite y Google Classroom... Perdón. Entre Google Suite y Google Normal. Este Google Suite, por lo general, es una cuenta paga. Las instituciones educativas lo pagan. Pero ahorita por la pandemia, muchas instituciones... La mayoría de las instituciones la tiene y casi ninguna paga. Entonces, eso nos da mayor posibilidad de tener muchas otras cosas que no se tenían en el Google normal. En la cuenta normal de Gmail. Entonces, por ejemplo, una de esas es que yo puedo grabar las reuniones de Meet. Han aumentado el número de personas de las reuniones. Bueno, hay varias otras que poco a poco las vamos a ir descubriendo. Lo que nos enseñó Johanna en la charla. Que como ustedes ven aquí... Todas estas... Esos son plugins o extensiones que yo les bajé a lo de Meet. De lo que nos dijo Johanna. Eso es para el chat. Para chatear... Para chatear en... No, perdón. Para chatear, no. Para las videoconferencias en Meet. En Meet. Entonces... Miren aquí. Para recordar. Classroom. El correo. El drive. Y... ¿Y dónde está Meet? Y Meet... Esas son las principales herramientas que podemos utilizar con los estudiantes. Si queremos programar en calendario, también lo podemos hacer. Hay Google Sites, que es otra herramienta que la podemos aprender a utilizar después. Fíjense que tiene muchas otras cosas. Muchas otras cosas que poco a poco las vamos aprendiendo a utilizar y las vamos a aprovechar. Entonces, ya teníamos la cuenta. Ya teníamos el drive. Ahora estamos aprendiendo a usar el Classroom y el Meet. El Classroom para todo lo que tiene que ver con trabajos, interacción con los estudiantes, calificación y Meet para el encuentro virtual. Pero todo esto es de Google. Y en este caso, de Google Suite, porque es la normal, pues lo pago. Entonces, pues ahí vamos aprendiendo poco a poco sobre cómo aprovechar esta tecnología. No sé qué más le puedo explicar. No sé qué más le puedo explicar. No sé qué más le puedo explicar.